Y la madre, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo, que no te valorizo nunca y que nunca lo hagas, que solo quiso llorar, pero tu lo amas, que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo, que solo te utilizo y hasta te embarazo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo, se te ve llorar, llorar, solo llorar, llorar, ya no bailas mas, llorar, 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 todo llorar, llorar, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo, Paseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tu quieras, José Rodríguez, Junior Bolívar, que no te valorizo nunca y que nunca lo hagas, que solo quiso llorar, pero tu lo amas, que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo, que solo te utilizo y hasta te embarazo, Paseemos el estilo y hasta te embarazo, a ti pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo, pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo, pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo, Desde Brasil, DJ Junior Bolívar La diferencia de Upata Desde Upata, el que porta el estilo DJ José Rodríguez, el extremo No es guasa, 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 guasa Andan friolentos mis líricas los cobijos No es guasa, 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 guasa Es que tú no estás bregando con un trangaranga No es guasa, 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 guasa No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan No es guasa, 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 guasa A cada busador le llega su calderona Si quieren tirarle a alguien, tiremme a mí Yo soy el enemigo, no pido changuir y salsa Les voy a dar con mi comparsa Ustedes vistan de Dremo, pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza Que no tú me jodas la garganta Jolita, no he estado este lirisita Si tú no puedes que tus planes ni se vistas Con tu flow antiguo como el Boudou Viejo como el Bugalú, el malo de Guasibribú Tumbao de preso en sus canciones Pero no conviven ni en ambiciones Si te atreves a estar me dame Voy a andar si pela bajo pa' que antes me lo mames Escucha esos peletras pa' yo soy un viejo Te protejan con cojones pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Andan friolento, mis líricas los pobillas Pa' que balas locas como zambijotes Son plapotes, el dueño del masacote Oye yo si soy killer más muestro que los de thriller Los matos del lejito como Reggie Miller Oye tú eres guasa guasa, guasa guasa Tu eres guasa guasa, un golpe masa Y son más de lo mismo que tú quieres que te diga No se da cuenta que no dan la liga Oye aquí más guasa y milla tratando de meter el cabra Pero no es que muchos ladrilles cuando sangran Oye yo ya noté que es un poquitito Yo ni sabía que era prestado el prendo medito Prende una moña distinta a la mía Ustedes mismos saben que estoy más al día Ustedes patearme a mí hacen falta más personas Maradona es metadona y tú estás muy barrigona Me puñeta tú vas a hacer con tu sucia Con los odios locos, conmigo se las cortó A mí no me amenaces lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las paces Tú no eres caído, tú sabes, es el aguaje No me hagas el tren de talle Es que yo sé que le gusta como yo le meto Pa' mí tú estabas más al parar cuando estaba con el otro brieto Baja en la nube, tus líricas son de hule Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger Si el público les crea alegría bombaje Pa' los pinochos del bandbregge Yo lo que suelto es mazucamba, pa' que se lamba Es que tú no estás bregando con un trangalanga Historietas que no pegan ni con Crazy Groove Yo no tengo yate, ni BMW, pero No canto mucho más que ajá Y tú pasas de moda como los bambú Hablando claro, esto es pa' to' los pa' culas Cada abusador le queda su carterona Ahora aguanta, papi, la cosa se carga Ya te lo dije, aguanta que llego grampa Pa' que balas locas como San Bigote Su plapote es el dueño del mazacote Yo si soy killer, mamá, muestro que los del thriller Los matos del lejito como Reggie Miller Oye, dirica no basta, que te saca la caca Papá, tu look como chaca Oye, y yo que me puse la gabbana Pero a mí no me gusta el drama, esa no es mi fama Tú eres más fantascuca que mucho alpaga Que me la hace, me la paga Yo si soy killer, mamá, muestro que los del thriller Los matos del lejito como Reggie Miller Ahora aguanta Wow I'm trying to cut my nerves Straight and turning me on I play on, I play on Feeing your day all night When you're working, now you're curving I'm going to get too long I play on, I play on You're right, oh God Esa baña y besa en sí, una mesa Lleva una bola, vuelva tu cabeza Daría todo por su beso fresa Y si su pecador confiesa, la misma mesa Baila como un ruso sobre la luna Un beso y ácido, cambio en tortura Una pastilla en perfecta cintura Y es una rueda que me cura tortura She's a dance floor superstar All the fellas wanna be right where she are All the ladies wanna dance this like she do But they can't, so they end up watching too She's got that fire down her bones She makes me want to take her home And you can tell she's scared of it Working girls in, boy, she's sharing it So hard for me, I'm not staring it When she's throwing it like she don't care with it Baila como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta tu cabeza baila Como diosa sobre la luna El pintado Y en una bola vuelta tu cabeza baila Baila, baila con cerveza Y en una bola vuelta tu cabeza baila Como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta tu cabeza baila Como diosa sobre la luna Y en una bola vuelta tu cabeza baila Retomando escena Retomando escena La combinación mandadora Ella está buscando un caldo, eres lo mejor cuando está bailando Ella está buscando algo, todos los gatos te están mirando Y si me meto no salgo, tú sabes que tú estás mirando Te gustan cortos y largos, no te hagas más a mí que tú estás gozando Ella está buscando un caldo, eres lo mejor cuando está bailando Ella está buscando algo, todos los gatos te están mirando Y si me meto no salgo, tú sabes que tú estás mirando Te gustan cortos y largos, no te hagas más a mí que tú estás gozando Tú estás gozando bien a pami, chao, a ti no te ha encarriado ¿Quién me ha fijado? ¿Quién me ha ordenado? ¿Quién me ha chucado? Lo tuyo está cocinado, lo tuyo está sazonado Si no pongo no me tienes pescado, este flow se baila de lao También se ha bailado pegado, mojado, volado Fue la que ya estoy sudado, así que espérate si te ha sentado Ella está buscando un caldo, eres lo mejor cuando está bailando Ella está buscando algo, todos los gatos te están mirando Y si me meto no salgo, no te hagas más a mí que tú estás gozando Ella está buscando un caldo, eres lo mejor cuando está bailando Ella está buscando algo, todos los gatos te están mirando Y si me meto no salgo, no te hagas más a mí que tú estás gozando Mi gata es un sueño, ella no tiene dueño Con sus amigas le dan el leño, vacilón y tipear, eso es peño Siempre tiene un distro pequeño, su color medio trigueño Está vacilando con el corillo, se jode conmigo por mi madre la preño Junior Bolívar Ella es lo que con la plata, la cara la delata Ella es media plata, y si viaja no puede ser en nada Tienes que ser la americana, ella la en mi país Igualista que la mai, yo solo quiero quitarte el style Déjamela ver, te la colmai Con la boca, cualquiera suena Cuídate con tu, cuídate Bebe A mi mamita, que todo está pagando el switch Roque, 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 papi, cinco, 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 seis, chame Papi, que todo es lo dije Mucha culera, pa' que cuerdas no te voy a pagar No enfocamos yo en el piche No me pegas a la mamita Y si te me enfocas, nos vamos a suiche Sáquete la disco a la que no Que pasaroso, te toca hasta que te cuento a mozo Lunes de la torta, pero yo no veo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un papi oso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás celoso Tú repita el mambo que llegó el más poderoso Nato saca mucho que lo tiene a todo curioso Si la gata baila, aquí la pinta fabuloso Dime muchacho que yo no seré toroso Lunes, ¿y quién es más payateo que nosotros? Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás jugando, mi calentura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Báilalo a zaroso Que toca hasta que te cuento a mozo Lunes de la torta, pero yo no veo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás celoso Tú repita el mambo que llegó el más poderoso Nato saca mucho que lo tiene a todo curioso Si la gata baila, aquí la pinta fabuloso Dime muchacho que yo no seré toroso ¿Qué vas a hacer si me hago dueño? Mientras tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño, mientras tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esto en el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Baila Rosaroso Baila Rosaroso Que te cuento al gozo Que te cuento al gozo Baila Rosaroso Baila Rosaroso Que forma poderoso Que forma poderoso Si la gata baila en la pista, fabuloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Que forma poderoso DJ Monsejodríe Ella es de las que enseñan, de las que enseñan con ropa puesta, de 8 a 13 en la J, pero acabando con su horario de escuela, entre y nada se revela. Mírala, 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 cómo causar el vuelo, cuando se suelta el pelo, se le vuelve el pelo. Mírala, 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 cómo causar el vuelo, cuando se suelta el pelo, cuando se le vuelve el pelo, se le vuelve el pelo. Ella sola, solita, se viste de coqueta, se pone de lo más bonita, escapando de ese rutinario diario, un tiempo free, es todo lo que necesita, exquisita. Pero los profesionales, cuando ustedes ven, me dan ganas de volverme a matricular, para tu anatomía memorizarme, aunque no me llegue a graduar. Siendo rebelde, se hace la boba, rocera el pelo se mira y se soba, te diga toda una señora, pero cuando cae la noche, la raya huya como loba. Siendo rebelde, se hace la boba, rocera el espejo se mira y se soba, te diga toda una señora, pero cuando cae la noche, la raya huya como causar el vuelo, cuando se suelta el pelo, cuando se le vuelve el pelo. Mírala, 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 cómo causar el vuelo, cuando se suelta el pelo, cuando se le vuelve el pelo. Mírala, 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 Los sicarios son tres, la vez en la disco él quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar, se hace cala con su canta baila, rapea, igual si la semana va pasando, rapea, mujeres, bailes, mujeres, bailes, los sicarios son tres. Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea, eo, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera. Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera. La vez en la disco él quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar, se hace cala con su canta baila, rapea, igual si la semana va pasando, rapea. Mujeres, bailen, los hombres, guayen Mujeres, bailen, los sicarios, son ustedes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acerca la con su gata baila a cambiar Llegó el fin de semana, vamos a cambiar Mujeres, bailen, los hombres, guayen Mujeres, bailen, los sicarios, son ustedes No sabían que se enfrentan a la torre Hace mucho que estás mortal Que jamás podré olvidar El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapó te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras Tú estás libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapó te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Soy yo volar conmigo en un juegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Su sentencia le afirma un abrazo Y el veneno de mis besos fue sufrido Hoy que vino a morir un herida En este callejón sin salida Sin rumbo, toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapó te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Y una dile que yo también Pasó noche de, te pelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Y una dile que yo también Pasó noche de, te pelo por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Lo uu, 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 u de pelo por ella, y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noches de pelo por ella, y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Luna, dime que yo fallé, que no dije, que no mostré, que no callé y perdoné. Luna, dime que yo fallé, nunca fingí, dile mentir, hoy no está aquí, quiero morir. Luna, dile que yo también paso noches de pelo por ella, y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noches de pelo por ella, y dile que hoy que se fue, que me duele perder la vida por ella. DJ Junior Bolívar. Tú que la puedes ver, ve y cuéntale, que casi hoy soy de piedra, y si ella no regresa me moriré, sí me moriré. La diferencia de Upata. Yo fallé, yo fallé, yo fallé. Yo fallé la vida por ella. Vuelve, Tomoda. Vuelve, que el dolor me mata. Vuelve, DJ José Rodríguez. Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante, va a encontrarte Y preguntarte por qué te fuiste mi mujer, vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante, va a encontrarte Y preguntarte por qué te fuiste mi mujer, vuelve que voy a morir Y aunque te entociendo todo lo que escuché, dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante, va a encontrarte Y preguntarte por qué te fuiste mi mujer, vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante, va a encontrarte Y preguntarte por qué te fuiste mi mujer, vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte O tan siquiera a veces por favor Vuelve y el dolor me mata, que quiero tenerte O tan siquiera a veces por favor Vuelve y explícame por qué te fuiste Tan duro me eriste Por favor vuelve y agota si quiere escribir Y explícame Y tanto te amé Por qué me olvidas y me dejas Vuelve 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 Quiero salir por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve 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 O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Vuelve Todavía tengo rencor Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Adiós Olvidando que Yo también te amé Vuelve Y explícame Por qué estoy aquí Llorándote Vuelve 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 El dolor me va a dar Vuelve Vuelve El dolor me va a dar Vuelve Vuelve El dolor me va a dar Vuelve 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 Vuelve